Bueno, aquí en el mall, Aventura Mall, vine aquí de compras, así es que vamos a ver qué trajeron de nuevo, recuerden que siempre en Christmas traen cosas únicas y bueno, hay que aprovechar para comprar todo lo nuevo que va llegando, ay pero qué hermosa es la Navidad de verdad, cómo nos alegra los colores, toda la decoración que ponen, lo que es todo todo el mes de diciembre, que es una verdadera maravilla, amo, amo lo que es la Navidad de verdad, en serio, es el mes más bello y hermoso, ay qué belleza, Navidad. Dime que jamás espere de mí una mentira.